Desde sus primeras jugadas el día de su debut, Diego Lainez provocó que todos pusiéramos las miradas en él. Por lo tanto, diversas reacciones en la prensa, aficionados a Azulcremas y no Azulcremas comenzaron a darse. La prensa inmediatamente comenzó a decir que si él era el nuevo ídolo americanista. En redes sociales, los aficionados a Azulcremas comenzaron a compararlo y presumirlo. La demás afición criticaba que no traía nada. Es un mundo de opiniones, debates y de mucha polémica. Sin olvidar que Diego en ese entonces solo tenía 16 años, ahora tiene 18 y esa polémica es aún mayor. Si bien, no dudamos que las cualidades y la calidad que ha mostrado Diego Lainez en este poco tiempo de carrera, para su edad es poco normal en nuestro fútbol. Y eso mismo lo ha llevado a jugar en una liga que para muchos es la mejor del mundo, o entre las dos mejores jugadores junto con la Premier. Pero de ahí a llevar todo el peso encima como si fuese un crack, con alto recorrido y experiencia en el balompié mundial, hay una gran diferencia. No podemos solapar el error garrafal de Lainez. A mi me sorprende que tipos que saben... Diego Lainez, yo le dije a Paytlson que va a ganar un balón de oro, puede que exagere, pero por lo menos va a ser finalista para ganar un balón de oro de aquí en los próximos ocho años. Debemos reconocer que somos muy extremistas, como lo decía Andrés Guardado. Si Diego falla una jugada o se cae, ya es el peor jugador. No merece estar en Europa, jugará en el equipo 2 del Betis. Está sobrevalorado. Si Diego mete gol, él es Messi. Y Aves Etienne, debe ser titular. El Barcelona ya lo quiere. Pero todo ello se da por la presión que todos generamos sobre Lainez. Hace que tengamos una expectativa en la que queremos verlo correr antes que caminar. Sin recordar que él debe tener su proceso como su mismo técnico lo dice. No llevarlo de a poco. Muchos crucifican a Etienne por no ponerlo en el campo de juego. El único que ha hecho es quitarle esa presión y tratarlo como lo que es, un futbolista más del Betis que debe competir con sus propios compañeros por un puesto. Pero bueno, es parte de esto, el crecimiento. Tengo que luchar, ganarme un puesto. Voy a seguir luchando por seguir con más. Sabemos que en el fútbol mexicano estamos ansiosos porque surge un futbolista que llegue a la élite en lo más alto del fútbol mundial, como las potencias lo tienen. Pero para ello hay que ser pacientes. Diego Lainez aún es muy joven y está entrenando día a día para ser mejor. Estamos seguros que poco a poco nos irá mostrando algunas cosas que serán positivas. Pero debemos dejar que tenga su propio desarrollo y que aprenda de sus propios errores. Coméntanos, ¿tú qué opinas sobre esta situación en Diego Lainez? Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal. No olvides dejarnos tu like y, lo más importante, tu opinión.